Yo pienso que va a llegar el momento... Jordán Rodas Andrade, quien ayer asumiría como jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH para el periodo 2017-2022, en su sesión de Jorge de León Duque, 2012-2017, se reunió esta mañana con el presidente Jimmy Morales en el despacho presidencial en el Palacio Nacional de la Cultura. «Vine a presentar mi equipo de trabajo», dijo Rodas, quien presentó a las procuradoras adjuntas María Roquel y Claudia Mesegui. Además, agregó su compromiso de trabajar en unidad con el Ejecutivo. Yo quisiera hacer esa pieza, el engranaje, que coadyuve a que cada uno de las entidades estatales cumpla su función dentro del Estado de Derecho. Eso implica el respeto a las competencias. Ustedes saben que entre los principales mandatos que tengo es el velar porque la administración pública funcione de manera eficiente y ágil. Y en ese sentido, lógicamente, uno de los principales entidades es el Ejecutivo, a través de todas sus dependencias, los ministerios, las secretarías. Le estamos apostando a que el Ejecutivo y la PDH trabajemos de forma efectiva, ya que al final los que ganan son los ciudadanos del país, expresó el funcionario. A fortalecer la institucionalidad. Ustedes veían ayer en el acto al presidente del Congreso, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Hoy estoy con el presidente de la República. Después, saliendo del Palacio, voy a visitar a la Fiscal General, a la Universidad Telma Aldana, porque pensamos en fortalecer la institucionalidad del país. El Procurador de los Derechos Humanos informó que se está trabajando en los procesos administrativos para el nombramiento de directores y defensores y que habrá mayor inclusión. La mayoría serán mujeres. No hay prisa para remover a nadie. Lo más valioso de la institución es la gente, concluyó. Para Deseate, me informó Noe Pérez. Gracias, licenciado.